Día con día el gobierno mexicano y su partido bombardean la estructura de la democracia. En este caso, la autonomía del poder judicial en un madruguete inadmisible en el Senado, el partido Morena resuelve de manera inconstitucional, repitamos, de manera inconstitucional, extenderle el plazo a el ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Las cosas están claras. Ni siquiera es un tema que requiera polémica. Se trata de una ofensiva en contra de la democracia, de los poderes autónomos, de los equilibrios de poder que conforman nuestro sistema democrático, porque eso además implica no sólo pisotear la propia Constitución, sino también enaltecer a todos aquellos que representan una alianza con Morena y con el gobierno de la República para hacer lo que ellos quieran que ellos hagan. Como pasa justamente en el Tribunal Electoral. Y así, con ese madruguete, deja en la intemperancia a muchos de los ciudadanos que vemos cómo se está concentrando en los ataques al INE, al propio tribunal, y ahora a la Suprema Corte de Justicia para colocar ahí las piezas que les permitan concentrar aún más el poder, socavar a la propia oposición y acabar con la democracia, es lo que ha ido avanzando. Y los partidos, los ciudadanos, necesitamos dar una respuesta clara y contundente. Ya verán los partidos en relación con las movilizaciones sociales. Ya veremos los ciudadanos en el apoyo que tenemos que dar a esos partidos y al propio Instituto Nacional Electoral, a el propio tribunal en su autonomía, que es la que se requiere para la propia democracia. Pero ahora tenemos que decir un rotundo no a esa extensión del prazo de Arturo Saldívar como presidente de la Corte. Arturo Saldívar como presidente de la Corte.